Hola, como el vídeo de fabricación de esta vitrina formaba parte de una colaboración entre youtubers, no entré muy en detalle en algunas partes de la fabricación para no hacer el vídeo aún más largo, así que pensé en hacer esta revisión sobre algunas partes de la fabricación de esta vitrina. Al final de este vídeo y debajo en la información tenéis el enlace donde podéis ver cómo lo fabriqué. Estos son los listones que utilicé y que vienen más o menos cepillados, aún así en algunos sitios tienen marcas, así que debí haberlos cepillado también yo con la regresadora casera antes de empezar a hacer la vitrina expositora, ya que la mayor parte del trabajo de fabricación y el trabajo más pesado fue lijar toda la estructura. Tengo que reconocer que no me gusta mucho cómo quedaron las patas de la vitrina, ya que además de quedar pequeñas tienen un tono diferente a las decoraciones que puse en la parte superior, pero sí que me gusta el contraste entre la madera oscura de las decoraciones y la madera clara del resto de la vitrina. Me falta ponerle una cerradura a la parte superior de la vitrina y veréis cómo se la pongo en el próximo vídeo. Además, estas bisagras no me permiten abrir la ventana más allá de la vertical, si no se forzarán, así que intentaré instalar también aquí algún tipo de compás que me permita mantener abierta la ventana. Cuando taladré los agujeros para embutir las bisagras, debí hacerlo en el taladro de columna, ya que al taladrar a pulso esta madera blanda con vetas duras, la broca vibra y salta en el sitio, y como se ve aquí se astilla la madera. Los junquillos verticales no necesitan tornillos, ya que quedan sujetos por los junquillos horizontales. En este tipo de vitrinas creo que la mejor opción es atornillar los junquillos con tornillos de cabeza decorativa, como estos que creo que son de latón. El problema es que este es un metal blando y si no tenemos mucho cuidado le podemos estropear fácilmente la cabeza con el destorrillador. Cuando encolé la estructura la sujeté con cinchas de esta forma. Así apretaba estas uniones. Pero dejaba sin apretar estas otras. Por eso decía que necesitaba sargentos a 90 grados con las cinchas. Realmente debí haber puesto las cinchas así, para apretar las dos uniones de cada esquina a la vez. Para poner estas piezas superiores y los círculos en su sitio utilicé esta sencilla guía, que no es más que un taco de madera con dos ángulos metálicos atornillados a la misma distancia desde la esquina. Y para cortar las piezas torneadas a 90 grados y en ángulo utilicé este soporte en la ingletadora y que me permite mantener el eje de las piezas horizontal mientras las corto. Estos pequeños listones son los que mantienen la pieza en su posición y hay que tener cuidado de no poner los tornillos en donde va a cortar el disco. En un próximo proyecto mostraré cómo hice este soporte para el corte en ángulo. Os recuerdo que en uno de los siguientes enlaces y también debajo en la información de este vídeo, tenéis el enlace al vídeo donde fabrico esta vitrina paso a paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!